No sé cómo fue que tú llegaste a mí, el estilo es así No sé cuánto pero siempre te esperé, tal y como lo sabré Y hoy estás aquí, jamás te dejaré partir para poder vivir Bésame sin miedo, con el corazón, da un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, da un beso que me lleve tu amor No me importa lo que piensen los demás, tú eres toda mi verdad No me importa quién estuvo antes de mí, yo te quiero hacer feliz Y hoy estás aquí, jamás te dejaré partir para poder vivir Bésame sin miedo, con el corazón, da un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación, da un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, con el corazón, da un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, con el corazón, da un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, da un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, sin explicación, da un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, con el corazón, da un beso que me lleve tu amor Bésame sin miedo, como si fuera el último Oh 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 Gracias por ver el video.